Buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio, donde tus sueños gastronómicos del mar... ¿Qué haces la tía? Estuvo atenta la tía, eh, estuvo atenta. Ayer le costó, ayer me olvidé hasta yo del eslogan, tía. ¿Cómo dormías? Vicente el marinero, Vicente el marinero. Siempre nos reímos de él, pero el tío, siempre que fue de marcha, el tío pillaba cacho. Nunca vimos la... Un facer. Es un facer de la hostia. Bueno, pues el tío pilló cacho, se fue a bailar por ahí y tal, se marcó los danos, el tío bailaba bien, era de estos que movía las caderas, ¿sabes? Y se llevó... se llevó una chava a la alcoba, se la llevó. Susana se llamaba, Susana, no es mosquéis, era esa Susana, no tiene nada que ver. Y bueno, empezaron ahí a hacer sus cosillas españolas, ¿sabes? Y él va, pues, bajo el pilón. Y entró directo a ver cómo estaba la flor de Venus, el fruto de la pasión. Y fue allá abajo y le dijo... Susana, ¿cómo te huele esto? Por si no habéis te laído. Es que esto huele a pescado. Y dice, llámame Sushi. Rodolfo Cano, eres un facer. Este chiste es de Rodolfo Cano. Le vamos a adornar un poquito. A ver, mandame unos chistes, que estamos flojeras de chistes, coleguín. Ayer estuve pensando el argote en cangas de los barcos de pasajeros, ¿eh? Era súper bonito que... O sea, estabas atracado, por ejemplo, y soplaba un viento desfavorable. O sea, que te separa el barco del muelle y te venía la señora mayor y te decía... Neno, este barco está muy desviado. Eres súper bonito, joder. Estaba uno dentro del barco, otro estaba afuera. ¿Qué? ¿Hay tiempo que no te ves o tal? Y le decía que estaba dentro del barco. ¿Eh, más pedido, hijo? Y le decía la tía, ¿bupubias? ¿Bupubias? ¿Otras de bucear? Sí, sí, sí. Eso me mola mucho de vosotros. Eh, cangas, no os mosqueéis, que vea... Y yo estamos in love con vosotros, ¿eh? Pero os cae el vacío a vosotros hoy. Pues efectivamente, los alevines, el pequeño pescado, los marineros de cangas, me llaman comiduría. Hay lubinas, hay xurelos, hay sargo, hay dorada... Y después, ¿cuándo son pequeños? Comiduría. ¿Eh, comiduría? Pues vamos a ver lo que... Hoy estoy jorobado, tengo titis, estoy de mala leche, ¿eh? Estoy haciendo aquí, aguantando... Es que soy youtuber, ¿sabes? Oh, pobrecito, eh. Es que soy youtuber, estoy dándolo todo, tío. Oh, qué penita me da. Voy a intentar irme a la cama luego si me deja gerencia ir, ¿no? No puedo más. Pues vamos a ver lo que hay aquí porque esto... Es una pescada. A lo loco. Vamos allá. Tenemos navaja de la ría, verde derecho, almeja blanca y rubia. Mejillón. Peixeira. Qué postura que tienes, tía. Eres súper sexy girl, ¿eh, tía? Estás on fire, ¿eh? Pero cómo caíste aquel día, ¿eh? En mis riendas, no. En mis aparejos, en mis redes sociales. Aquí tenemos showba de la ría. Boqueronazo que lo flipas. Lubineta. Choco de la ría. Me acabo de buscar cura, señora mayor, ¿verdad? Este choco no viene aquí. Señora, vais por ahí y tal. Dice, mira, no te pases con las clientas. Rapatito pequeño, ratio. Es que me duele, tía. Se meten con mis niños, jolien. ¿Cómo que no, hombre? Yo cuando miento, miento. Pues si te dicen la verdad, pues me cabreo. Bonito del norte. Tenemos aquí, corte ventresca. Bertorella, bertán. ¿Cómo se llamaba más esto? Brótola. Doradas, piezas de un kilo. Lubinas. De 600 gramos más o menos. Rodavallo, salvaje. Rafe negro. Tenemos cigalas. Salmón al corte. Merluza del pincho de vurela. Besuguitos de ración. Vea. Japotan. Castañeta. Palometa. Dios, como me mola. Como está permitido. Es como nuestro hijo cuando puede decirlo. Es un taco. En la playa de la punta de la guía hay un islote que se llama la peña del cabrón. Y siempre, toda la infancia, están encantados de llamarle porque pueden decir cabrón y están súper felices. Es que no le puedes llamar la peña del no sé qué porque se llama del cabrón. Hay que llamarle así. Tenemos necora mediana, necora grande. Chincho. Chobo un poquito más económica. Origen Portugal. Muy buena también. Tenemos buey machón. Esto no... ¿Por qué tienes? Ah, tengo buey. No. Este buey es un buey machón. Está delicioso, vea. Producto delicatessen que pone el pecho como estandarte a la pescadilla de mi barrio por él. ¿O no? Pedazo de buey que te cagas, tía. Bogavante azul. Y sardina. Tú haces un bogavante azul. El arroz está baratísimo, tía. Un pimiento y una cebolla lo compra cualquiera. Así que arroz con bogavante. Y... Sardina de la ardorada. Se nos va, tía. Se acabó el cupo. Los mariñairasos pescaron todo ya. Después solo haberse hecho nada. Tenemos unas sardinacas que lo flipas, tío. Bueno, voy a hacer otro barrido de estos que me mola, tía. Que esta gente se va...